Y de esta manera realizamos el patrón de este hermoso conjunto para niñas. Para realizar este patrón vamos a colocar en un pliego de papel blanco o una cartulina unicolor para trazar dos líneas. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar con nuestra cinta 6 centímetros. Una distancia de 6 centímetros colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 5 centímetros. Colocamos un punto, bajamos un centímetro, colocamos nuevamente un punto para unirlo con una línea recta, así, unimos en todos los puntos. Del primer punto hacia abajo vamos a bajar 2 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. De esta manera obtenemos un declive para hombro y escote trasero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 7 centímetros de distancia. Del primer punto hacia abajo 7 centímetros. Y lo unimos con una línea curva, así, con el punto que tenemos acá. Y obtenemos el escote delantero. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 18 centímetros. Colocamos un punto y de este punto hacia adentro, como nos indica la flecha, otro punto. Con 12 centímetros de distancia. De este punto hacia arriba, 6 centímetros. Colocamos un punto y unimos los puntos, así, con líneas rectas. Y este que tenemos acá con una línea curva para obtener la sisa. Esta línea que tenemos acá, vertical, será el doblez de la tela. Acá está el doblez. Para la parte delantera. Esta es la cuarta parte. Para la parte trasera le vamos a colocar 3 centímetros hacia afuera de este punto que tenemos acá. Hacia afuera 3 centímetros. Colocamos un punto. Y lo unimos con una línea recta. Acá en la parte inferior, también colocando un punto con 3 centímetros de distancia. Colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno del patrón que tenemos acá. Esta es la blusita para la falda. La tenemos acá. 24 por 24 centímetros para la falda. Trabajando con la cuarta parte. Para realizar a este lindo vestido un chalequito. Vamos a trazar dos líneas igualmente para colocar las medidas. En el primer punto lo colocamos acá en el cruce de las líneas. Y de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros de distancia. Acá está, 6 centímetros. Colocamos un punto. Y hacia la parte de adentro de este punto. Hacia adentro 5 centímetros. Colocamos un punto. Bajamos un centímetro. Colocamos otro punto. Y trazamos una línea uniendo estos dos puntos. Como declive de hombro. Del primer punto hacia abajo 2 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos así para el escote trasero. Del primer punto hacia abajo colocamos 6 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva. Así como se observa para el escote delantivo. Vamos con el primer punto. Siempre este es el punto de partida. Hacia abajo. Vamos a colocar 17 centímetros punto 5. 17 centímetros y medio. Colocamos un punto. Hacia adentro 12 centímetros punto 5. Colocamos nuevamente un punto. Y de este punto hacia arriba. Como se observa. Otro puntico con 6 centímetros de distancia. Y unimos los dos puntos así. Y esta parte inferior también vamos a unir los dos puntos. Y de este punto vamos a unirlo con una línea curva. Con el punto que tenemos acá de declive. Unimos los puntos. Y de este punto lo vamos a unir con una línea curva. Con el punto que tenemos acá. Así como se observa. Esta línea que tenemos acá. La vamos a utilizar como doblez de la tela. Hasta doblez. Para la parte trasera. Este será la parte delantera. Y esta la parte trasera. Este chalequito va a tener unas mangas. Y para colocar el patrón de la manga. También vamos a aprovechar la línea vertical. Para colocar un puntito. Y de este puntito vamos a colocar 21 centímetros. Colocamos un puntito. Y bajamos 7 centímetros. Colocamos otro punto. Y unimos los puntos así. De este punto hacia abajo colocamos 11 centímetros. Colocamos un puntito. Y hacia adentro 5 centímetros. Colocamos un punto. Y unimos este con una línea curva. Y este con una línea recta. Así como se observa. Fíjate. Colocamos un centímetro para la costura. Estas son las mangas. Y vamos a utilizar esta línea como doblez de la tela. Dobramos la tela. Colocamos este patrón cortadito. Y nos quedan las dos mangas. Lo tenemos previamente cortado. Y ya te lo muestro. Lo tenemos previamente cortado. Como puedes observar. La parte delantera y la parte trasera. Para la parte delantera. Acá tenemos el doblez de la tela. Nos guiamos por la rayita que hicimos. Y esta es la parte trasera. Con 3 centímetros más hacia afuera. Esta completamente cortada igual. Acá la tenemos. También tenemos. La parte de la falda. Acá la tenemos también. Tenemos dos partes. Recuerda que esta es la cuarta parte. Y este es el largo. Es un cuadrado. Dos cuadrados. Una para la parte delantera. Y otra para la parte trasera. Acá tenemos cortaditas las mangas. Acá igualita. Vamos a colocarla así. Para que se observe bien. No te pierdas ni un detalle. De este hermoso proyecto que tenemos. En el día de hoy. Acá tenemos. El chalequito ya cortado. Fíjate. La parte delantera lleva. Un doblez. Acá está. Igualito. Guíate por nuestras medidas. Por nuestro patrón. Y te quedará igual. Eso es. Vamos a colocarla por acá. Para comenzar. A pasar costura. Con nuestra. Con nuestro vestidito. Acá lo tenemos. Lo puedes observar detenidamente. Para que tú también lo puedas hacer. De esta manera. Ganar dinero. Aumentando tus ingresos. Con nuestro paso a paso. Unique a nuestro canal. Te invito. A que lo hagas. Vamos a colocar ahora. En la parte delantera. Así. La parte principal. Para pasar costura. Por los hombros. Vamos a comenzar. Pasando costura. Por los hombros. Vamos a hacer. Eso es. Vamos a hacer. Vamos a realizar. Esa costura. ¡Gracias! Ya colocamos la costura en el hombro, realizamos un sisa en ambos hombros. Nos queda así. Vamos a dejar esta costurita hacia atrás, así. Y vamos a colocar en la parte de la sisa unos refuerzos. Por acá tenemos las tiras ya cortadas de 2 centímetros. Y la vamos a colocar así. En la parte principal colocamos también el refuerzo de la parte principal, así de cara a ambas. Y la vamos acomodando así por todo el contorno. Para pasar la costura. Luego de realizar la costura hasta acá, hasta el otro extremo, vamos a bajar así, hacia adentro, doblando 1 centímetro y pasando costura hasta llegar acá. En ambas mangas, o sisa igual. ¡Gracias! 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 Colocamos los refuerzos, las tiritas que recortamos, acá en la sisa. La colocamos de este lado, para doblarla hacia adentro, dobrando 1 centímetro y pasando costura. Nos queda así, en ambas sisas. Ahora vamos con el refuerzo del cuello. Para el cuello vamos a realizar, acá en la parte de la mitad, de la parte trasera, vamos a doblar, un poquitito, para hacer un ruedito, acá con un zigzag, una costurita recta, un ruedito a esta parte. Después de realizar ese ruedito, vamos a doblar hacia la parte principal, así. Vamos a doblar 2 centímetros. Eso es. Y vamos a colocar, ahora sí, el refuerzo. El refuerzo lo tenemos acá, está cortado al selvo, con 2 centímetros también de ancho. Lo vamos a colocar así, sobre esta parte doblada, así. La vamos a colocar y vamos a pasar una costura por todo el contorno, hasta llegar acá, cortando el sobrante de tela. Vamos a ir colocando esta costura, así. Luego, después de realizar esa costura, vamos a voltear esta partecita, doblando hacia adentro, igual que lo hicimos acá. Ya, más de 30 minutos. Ya, más de 30 minutos. Vamos a poner en un parú. De 30 minutos. Ya, después de 32 minutos. Vamos a poner en una costura. Aparece un parú. Pero no es directo. López un parú. De 30 minutos. Vamos a poner en una costura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora volteamos y realizamos una costurita, lo hicimos desde acá, para que nos quede así, una costurita y pasamos costura. Acá también, al finalizar la costura, subimos un poquito para que nos quede así. Así, espacio para el botoncito. Ahora vamos a colocar en la parte baja la faldita. Acá tenemos los rectángulos o los cuadrados, porque es 24 por 24, pero por la cuarta parte. Así es un rectángulo. Tenemos dos, uno para la parte delantera y el otro para la parte trasera. Para la parte trasera la vamos a colocar así, juntita a las puntitas, así buscando la mitad. Y vamos a realizar un cortecito. Lo ponemos derechita, vamos a colocar esto por acá, un poquitico. Eso es, vamos a hacer un corte a la parte trasera de la faldita. Aproximadamente unos 6 centímetros. Eso es, así. Realizaremos un zigzag por todo el orillo y en la parte superior vamos a realizar unos ruches. Podemos realizar una costura alta para luego alar el hilo. También de este lado, que es la parte trasera. La parte delantera también vamos a realizar en la parte superior una costura alta y realizaremos unos ruches al mismo tamaño que la parte delantera. Así. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos realizando estos ruches a la misma medida que tenemos acá, esta es la parte trasera. Y la vamos a colocar con costura, así. Buscamos esta costurita, esta esquinita. La colocamos así. Hasta llegar al otro extremo. Y pasamos costura. También de este lado, igualito. Y pasamos costura. También en la parte delantera. Realizamos la costura alta. Alamos el hilo para que nos queden estos ruches. Y alamos el hilo hasta el mismo tamaño que la camiseta. Y la colocamos así. Buscamos la esquinita. Eso es. Poco a poco vamos a ir realizando la costura sobre los ruches. Luego realizaremos un zigzag tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Buscamos la costura sobre los ruches. Colocamos la parte de la falda. Fíjate cómo nos queda. Realizamos también un zigzag. Esta es la parte trasera. Lo hicimos así. Ahora vamos a voltear. Para pasar costura por los laterales. Vamos a pasar costura por los laterales. La colocamos derechita las costuras. Hasta el final. Una costura recta con zigzag. También de este otro lado. Vamos a pasar costura. Vuelta. La colocamos. La colocamos. La colocamos en la parte trasera. colocamos la costura por los laterales y también realizamos un zigzag por los laterales ahora vamos a colocar acá en la parte trasera vamos a voltear en nuestro vestidito vamos a voltear nuestro vestidito hacia la parte trasera y vamos a colocar acá en esta parte la parte derecha vamos a voltear así como está acá dobladito también doblamos acá eso es está dobladito doblamos este lado también para colocar en esta parte izquierda los ojales y acá los botoncitos vamos a colocarle tres botoncitos así eso es que nos quede derechito y acá los ojales acá en esta parte vamos a colocar el rodito doblando un centímetro luego doblamos otro y pasamos un costura de octono al cogotorno y pasamos un costura por el coctón y pasamos un costura por el coctón y pasamos un costura por el coctón ¡Gracias! Colocamos los botoncitos en la parte izquierda, los ojales y en la parte derecha los botoncitos. Acá en el ruedito doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura como se observa. Queda muy bonito. Amiga, anímate a realizar estos lindos trajecitos para niñas. Acá en la parte delantera le vamos a colocar un detalle. Y para ello tenemos acá una cinta muy bonita que hace juego con las fresitas, fíjate. Lo vamos a poner nada más en la parte delantera. Vamos a doblarle la puntita, así. Un centímetro lo colocamos justamente acá en la costurita. Cerquita, cerquita de la costurita para que no se vea, para ocultar esa costura. Eso es. Cortamos acá, doblamos también la puntita, pasamos la costura, luego otra en la parte superior. No se vea. No se vea. Comσúcila de montada. Se vea. No se vea. No se vea. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a realizar el chalequito, recuerda que las medidas de este chalequito se encuentran en el patrón, acá lo tenemos, colocamos la parte principal hacia adentro, ambas, la parte trasera y la delantera y vamos a pasar costura por los hombros. ¡Gracias! Colocamos la costura por los hombros y realizamos también un zigzag, esta costurita la vamos a dejar hacia atrás, así, eso es. Ahora vamos a colocarle las mangas, para las mangas, vamos a colocarla así, acá están las mangas, vamos a buscar la parte principal para colocarla de cara hacia abajo, así. Y comenzamos colocando, colocamos la parte principal así, hacia nuestro cuerpo, verdad, y la parte de la manga hacia abajo, colocamos aquí en esquinita y vamos pasando costura unos centímetros, vamos dejando hasta llegar al otro extremo, pasamos la costura y realizaremos un zigzag. Del otro lado, igual. ... ... Y Y ... ... Y ya está. Colocamos las mangas, dejamos un centímetro para la costura y realizamos un zig-zag. Y nos queda así. Ahora vamos a pasar costura por los laterales. Lo hacemos de esta manera. Vamos a pasar costura, dejamos un centímetro hasta llegar acá y realizamos también un zig-zag. También en la otra manga. La colocamos así derechita. Y pasamos costura igualmente, realizaremos un zig-zag. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura por los laterales y realizamos también un zig zag, fíjate, tú también puedes realizar este bello chalequito, vamos a decirlo así, o un sobre todo también. Bueno, vamos ahora a colocarle por todo el contorno, por todo el contorno vamos a colocarle un postizo o unas tiritas que tenemos previamente cortadas al cerro para colocarlas así. Así, ubicamos la parte principal y colocamos esta tirita que está cortada al cerro y que tiene dos centímetros y medio de ancho. Le vamos a pasar costura, la colocamos así y la vamos a ir colocando por todo el contorno hasta llegar al otro extremo para luego doblar hacia adentro, doblamos un centímetro y pasamos la costura hasta llegar acá. ¡Gracias! 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 el refuerzo en el orillo, así nos queda, la colocamos de este lado para luego doblar hacia adentro, doblamos otro centímetro y pasamos costura y nos queda de esta manera. No tengas miedo, amiga, anímate a realizar estos lindos trajecitos. Ahora vamos a colocar el refuerzo en la parte del cuello, vamos a retirar el sobrante, el excedente de tela que nos queda así, eso es. Ahora vamos a colocar el refuerzo y buscamos la parte principal. Acá tenemos la franja de tela, el listón de tela, 2 centímetros recuerda y cortada al cejo. Vamos a dejar alrededor de 5 centímetros, o no, vamos a dejarlo de este lado derecho, vamos a dejar un centímetro, mientras que del otro lado vamos a dejar un poco más. Vamos a pasar esa costura para luego voltear, como decimos acá, hacia la parte de adentro, doblamos este centímetro que dejamos, doblamos otro centímetro hacia adentro y pasamos costura hasta llegar acá, donde vamos a dejar alrededor de 5 centímetros más. Colocamos el refuerzo en la parte del cuello, dejamos un centímetro, luego doblamos y pasamos costura, dejando de este lado aproximadamente 5 centímetros. Pasamos la costura y cortamos el excedente de tela e hilo que tenemos de este lado. Aprovechamos también y realizamos la costura del ruedo de la manga, doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y pasando costura en ambas mangas. Ahora, esta parte que nos queda, que dejamos, la vamos a doblar así, para convertirlo en un hojado. Vamos a hacerlo así. Y vamos a realizar una costurita acá, para colocar de este lado un botoncito. Colocamos el botoncito y colocamos la costura. Colocamos el ojal, realizamos la costurita acá, y en este lado colocamos el botoncito. Me queda muy bonito, este hermoso chalequito, lo puedes realizar en cualquier color, estampado o unicolor, que va a quedar muy bonito, como el que tenemos acá. Y este chalequito lo vamos a combinar con el vestidito que realizamos. Por acá lo tenemos, fíjate, muy bonito. Lo puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión o evento. Fíjate, es muy bonito, espero que tú también lo hagas y me des tus comentarios. Fíjate como nos queda, este es la parte delantera y para la parte trasera nos queda así. Dime qué te parece, déjame tu comentario. Ahora vamos a realizar paso a paso el patrón de este hermoso vestido para que tú también lo puedas hacer. Gracias. Gracias. Gracias.